Tengo tiempo en la televisión, pero realmente soy cantante, ¿no? Que agradezco que me quiera la televisión y que me aprecien. Entonces me sirvió todo este tiempo de reflexión y regreso, pero como cantante, ¿no? Sin desmeditar cualquier proyecto que esté relacionado en comunión con la música, ¿no? Estaría maravilloso una telenovela, como lo hice hace muchísimos años, la primera, en donde trabajaba en comunión la música, ahí sí, ¿no? Pero creo que uno de... no he cometido, creo que graves errores en mi vida, pero uno a lo mejor del cual he aprendido mucho es el hecho de descuidar lo que para mí fue esa gran oportunidad de subsistir en la vida, que fue la música. ¿Tu familiar falleció por COVID? Ah, correcto, correcto, así es. Y pues eso realmente nos hizo saber y darnos cuenta que no lo tienes comprado, ¿no? Personas que hasta tenían muchísimo dinero, el dinero no la salvó de esto. Entonces yo siento que es un momento padrísimo de todos. Bueno, los convoco a que pensemos qué es lo que quieres dedicarle tu tiempo, el poco o mucho tiempo que tengas. ¿Cómo fue que tomaste la decisión para venir y aceptar venir aquí con el señor? Pues mira, a mí me dijeron que era música, ya había trabajado con el señor Carlos Cuevas, es una persona digna de mi admiración, ¿no? Porque es alguien que realmente le dio seguimiento a su carrera. Ahorita tiene un programa precisamente en donde trabaja en comunión muchas cosas, la televisión, la música, oye, pues que hagas ajo, ¿no? Me invitan, tuve dos shows en Veracruz, muy bonitos, que me sirvieron a mí como calentamiento, ¿no? Con cinco mil personas cada uno. Y dije, hombre, si puedo, y pensé que estaba fuera de condición. Y realmente, como siempre me he considerado un artista que dejo todo en el escenario, ¿no? Y he tenido la escuela de los grandes, de los grandes íconos de la música, de nosotros, ¿no? Pues por ahí quiero seguir. Logré, dígame. ¿Ese despido del que hablas en la música, ¿le pasa factura en la música? ¿Qué? ¿El despido en la música? Pues mira, realmente eso le pasa factura. Si nosotros somos gente de fe, ¿no? Me pasó factura al alma, ¿no? O sea, se va deteriorando. Ahora entiendo a esos grandes artistas que dejan de trabajar, ¿no? ¿Cómo empiezan a tener complicaciones y problemas? Porque esto es vocación. Como les he dicho en algún momento, yo no escogí ser lo que soy. Yo elegí darle seguimiento. Oye, Víctor, ¿y qué proyectos tienes a nivel musical para cerrar este año? Permítame. Exacto. Muchísimas gracias. Saqué un tema de un productor que se llama Aníbal Pastor. Una de las grandes personalidades de la música que también estaba como apagadito. Llegué con él y le dije, oiga, mi estimado, vamos a sacar la carne al asador. ¿No? Saqué un temita para calentar terreno, para que supieran que estoy de regreso a la música. Pero mi proyecto comienza ya. Voy a sacar un tema que se titula ¿Cómo lo haces conmigo? Es un guapango, es una nueva propuesta. Algo que también les quiero, o sea, me gustaría compartir. Me han preguntado, oye, pero Víctor, ¿qué género, no? Pues masculino, les digo yo. ¿Cómo que? ¿De qué género? No, no. No, musicalmente, ya ves que está lo regional mexicano y está el pop. Pero están demasiado separados. Antes teníamos la música que era popular. Que lo popular lo escuchaba tanto mi gente humilde hasta mi gente de caché. ¿No? Entonces, eso se perdió. Ahora está dividido lo regional mexicano y lo pop. ¿Y qué pasa cuando no eres regional regional y cuando no eres pop? ¿Qué pasa con ese intermedio? Bueno, entonces, estoy ahorita promoviendo algo que para mí se llama regional pop. Oye, oye, Víctor. Y a eso me voy a enfocar y precisamente voy a grabar apenas el video que se llama ¿Cómo lo haces conmigo? Para que la gente más o menos entienda qué es Víctor García. Oye, Víctor, y esto, lo que nos estás comentando, a mí la verdad me sorprendieron tus revelaciones. Porque nos estás diciendo prácticamente que te estás retirando del género melodramático en el que también te estaban consolidando, ¿no? Mira, muchísimas gracias, muy bien. Fíjate que hay temas que me han funcionado mucho, ¿no? Como, ayer pedí que te morirás. Que creo que es uno de los temas que voy a cantar aquí. Y, este, cosas muy bonitas. Pero, siento que hay algo que funciona. Yo siempre me considero una persona alegre, ¿no? Hasta donde conocemos al Víctor García, pues es alegre, ¿no? Oye, si tiene problemas ahí, oye, nadie se muere, ¿no? Quiero enfocarme en eso, potencializar mi concepto musical, ¿no? Alegría, energía, luz, amor, amistad, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta. Aunque he tenido temas de los cuales no me arrepiento y me siento agradecido, creo que todavía necesito experimentar, atreviéndome, ¿no? Poniéndome en tela de juicio, pero cosas en las que yo me siento identificado y creo que el público también necesita conocerme. Oye, también mencionaste algo que decías. Estoy sentido con la música. ¿Por qué estás sentido con la música? ¿Qué te pasó? Más que sentido, me sentía mal agradecido con la música. Porque la música durante mucho tiempo fue lo que me dio de comer. ¿Me explico? Que en nuestro medio brillan muchísimas cosas, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Hasta en las relaciones humanas, siempre hay una mujer más guapa que otra. Siempre hay una mujer que pues está en el momento, no brillando. O un proyecto, tienes que estar escogiendo de uno de otro. Y qué confusión. Pues dedícate a lo tuyo. Si me explico, ¿para qué te confundes tanto? Si hay algo... Mi abuelo decía, no te preocupes tanto por lo que no tienes. Entonces, ocúpate por engrandecer lo que tienes. Y como cantante, creo que soy muy bueno y le voy a dar por eso. No, eres excelente cantante. Muchas gracias. Y además de que tienes grandes amigos en este negocio. Gracias. Que tienes un club de fans que son de muchos seguidores. Y por eso me gustaría preguntarte tu opinión acerca de lo que está pasando con el hijo de Jair. Él nos ha contado la batalla que tiene su hijo con las drogas. Y tú como amigo de él, ¿qué puedes opinar de eso? Mira, en cosas familiares es muy complicado tocar temas. Lo único que puedo decir es que para mí Jair es un amigo digno de mi admiración. Que, bueno, todos de repente pasamos por momentos complicados. Pero, pues, gracias a ustedes, no gracias a los medios que siempre, de alguna manera, aunque estén interesados, con él he visto que han tenido tacto. Y así que es un problema que se tiene que resolver en familia. Pero a cualquier persona que quieres, que aprecies y que admiras, como es en el caso de Jair, pues solamente le deseo bendiciones y fortaleza para tomar muy buenas decisiones. Y de repente, pues, en cualquier momento, en cualquier situación, la familia es lo más importante. Entonces sé que para él ha de ser algo complicado, pero siempre con buena fe, con alegría, con esfuerzo. Y él es un gran ejemplo también para muchos de nosotros. Por tu respuesta, me imagino que entonces no has estado en contacto con él. No, fíjate que durante muchos, y puedo decir que durante muchos años, cada quien ha trabajado su propio camino. Ha sido complicado porque ese proyecto fue un proyecto muy bonito. Y este, pero de repente también la euforia, ¿no? La fama, los proyectos, esos proyectos de los cuales le digo que brilla, todo, pues, nos esparcieron. Pero también nos dio la posibilidad de cada quien madurar en su propio camino. Está súper emocionante. Ahorita yo estoy emocionado hasta de verlos, la verdad, porque es como, lo siento como una gran familia. Eso es lo que somos, ¿no? Y ahorita la responsabilidad de nosotros, de entrada, si a mí me lo permite, es, pues, convocarnos a reforzar la buena música. No que lo que esté sonando no sea bueno. Claro que sí, hay muy buenas cosas, pero no lo es todo. Hay muchísimas cosas bonitas e interesantes que realmente nos van a llenar de orgullo y de satisfacción, ¿no? O también como cultura. ¿Cómo levantarías al urbano? A lo urbano. Mire, urbano. Al reggaetón. Yo, fíjate, yo lo que haría, o lo que voy a hacer, es hacer esa, como, traducción de la música, pues, internacional a algo de nosotros. Yo tenía compañeros, oye, nos aventamos aquí una historia, me traigan un café. Este, tenía compañeros de la juventud que se iban a tomar clases a Los Ángeles y a Houston, todo ese rollo de estilos musicales. Y llegaban, pues, bien presumidos acá a la escuela, cuando yo estaba en Tampico, a aventarse unos pasitos. Pero le decían, oye, está bien, pero ¿cuál es el mérito? Está bien que vayas a aprender algo allá, pero ¿cómo lo traduces a tu cultura? Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Yo soy un ferviente admirador, o sea, mi primer ídolo fue Michael Jackson, no olvídense, o sea, no ha habido otro. Oye, personas que admiren dentro del medio, Marco Antonio Solís, ¿no? Y toda esa gran camarada, Juan Gabriel, definitivamente, en el cine, me encanta Tintán y me encanta Pedro Infante. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo le haces para fusionar eso? ¿Qué tiene que ver Michael Jackson con Pedro Infante? No, oye, pues, entonces es el reto, la música es para jugar, pero hacerlo bien en forma. Entonces, van a ver un Víctor más completo, más complejo, más atrevido, ¿no? Musicalmente y en todos los aspectos, más juvenil, muchísimas gracias. ¿Cómo voy? ¿Cómo? ¿Cómo te conservas? Porque tenemos la cara, pero super descongelado. Oye, no, ¿sabes qué? Yo siento que... El botox, el botox. Ya, hay que ser, ¿sabes qué? Genética, hombre, mira cómo se me está cayendo. Hay que ser genética, ¿no? Pero, y la clave, creo, es dedicarte a lo que te guste. No, ahorita me voy a dar una rejuvenecida, que ¿para qué te cuento? Ah, estoy maravilloso. Ya les dije que mi sueño es encontrarme a la mujer de mi vida y estoy en eso. En mi prioridad. Traigo ahorita ganas de regresar, hermano, ya en mucho tiempo. Lo que quiero es la música y quiero que la verdad ustedes me apoyen y que queden. Pero el cuerpo pide, el cuerpo pide. Oye, Fota, no me has visto bailar. ¿Qué más quieres? Hombre, con eso es más que suficiente ahorita. Pero te digo, este, mi vida personal yo creo que va a ser algo básico que va a reforzar toda mi carrera. Que es lo que todos queremos, ¿no? Tener a alguien que nos esté apoyando rico, sabroso. Después de trabajar bien arduamente y todo el éxito, que te abrace algo más aterrizado, ¿no? Oye, vienen los 20 años de la academia, te vamos a ver por ahí. Pues, sí, fíjate que cuando hice la transición a Televisa con un proyecto, pues me puse en tela de juicio. ¿No? O sea, yo quería ver qué onda. Yo estuve en valores juveniles en el 96, imagínense, aquí en Televisa. Entonces, desde ahí ya empecé a tener una relación con Televisa. Pero la oportunidad se me dio en Tede Azteca. Que lo agradezco mucho, siempre va a ser mi casa. ¿Sabes? Así lo siento yo. Pero como cualquier hijo de familia, dices, oye, pues quiero crecer. ¿Sabes? Ya hice esto, ya hice novelas, hice conducción, hice... Oye, necesito crecer. Estaba la televisora que tenía los canales y todo ese rollo para hacerlo. Fui a hacer una telenovela que también, te voy a ser honesto, no me repercutió en la música. ¿No? Lo agradezco. Y para mí fue un gran reto. Y estar nuevamente con David Cepeda, que nos conocimos en TV Azteca. Estar con un gran elenco ahí de compañeros. Pero no me repercutió en la música. Volvemos a lo mismo. ¿No? Es más, dentro de los compañeros actores, hay actores. Yo me siento privilegiado, pero hay actores. ¿Tú no te consideras actor? Pues mira, fíjate que un día Luis Felipe Tobar me dijo, el día que tú dejes de decir que no eres actor, vas a ser actor. Siento que tengo cualidades para ese rollo, pero lo que a mí me apasiona es la música. Y ahí me siento fuerte. ¿Cómo estás? Ya me estoy prendiendo, ya no me pregunten. Sí, 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 está increíble. Siento que los artistas tienen que ser artistas completos, tan tan como los de antaño. Antaño tú le preguntabas a cualquier artista, cantaba, bailaba, actuaba, conducía. Así tiene que ser.